Santa Cruz también se está anunciando un bloqueo desde minutos nada más y para hablar del tema nos acompaña Álvaro Fernández que es presidente de la Federación de Urbanizaciones y Condominios de la zona del Urubón Muy buenos días, bienvenido a la revista Álvaro Gracias ¿Qué es lo que va a pasar? A las 6 de la mañana habían anunciado un bloqueo en el puente Sí, bueno, en estos últimos días, de la misma forma que los vivientes se organizaron para el paro cívico De esa misma forma, los mismos vivientes, ya cansados de esperar soluciones y respuestas de parte de las autoridades se han organizado para bloquear el cuarto anillo y avenida San Martín en una manifestación pacífica, con pancartas, para expresar la verdad el cansancio que tienen ya los vivientes de Porongo ¿Cuál es la principal demanda? Son dos, tres en realidad Primero es que se suscriba de una vez por todas el convenio entre las dos municipalidades para la construcción del puente Bicentenario Si bien hay una ley que hace mucho tiempo se está esperando es necesario que ya los dos municipios se pongan de acuerdo porque el puente nace y muere en ambos municipios y definitivamente no se ha mostrado la voluntad necesaria por parte de la alcaldía de Santa Cruz en este caso para poder ya de una vez cerrar este tema que la segunda vía es muy necesaria para nosotros y es así que ese es uno de los primeros puntos El segundo es el mantenimiento del puente Mario Follanini Si bien han habido algunos movimientos de parte de la alcaldía de Santa Cruz con camiones tratando de... creo que están arreglando algo El informe y el estudio que debía haber sido presentado por la gobernación sobre el estado del puente no lo conocemos, no sabemos en qué está Ayer el señor Wilfredo Rey, director de transporte me ha pasado una copia del convenio que tiene falta la firma del ingeniero Percy Fernández no está completado, no está suscrito por completo y la verdad que nosotros lo que necesitamos es saber fechas tener un cronograma claro de lo que se va a hacer y seguimos postergando El alcalde de Porongo me ha enviado unas cartas a las autoridades a nivel nacional señalando de que este puente estaría en un franco deterioro mucho más alarmante aún entonces estamos esperando las respuestas y el tercer punto es el mantenimiento de las vías no solamente en la parte del Urubó sino en todo el municipio que la verdad necesita un mantenimiento ¿Quiénes van a estar participando de este punto de bloqueo y desde qué hora? Bueno, como les decía, los vivientes del municipio de Porongo esto no ha sido organizado por ningún partido político ni institución en sí FADUCOP como la federación ha sido el instrumento para que todas las personas se enteren va a empezar a las seis y media ya nadie va a poder entrar hacia el Urubó, hacia Porongo y a partir de las ocho se va a cerrar la salida porque sí efectivamente la gente tiene que salir a trabajar llevar a sus hijos al colegio y bueno, a partir de las ocho esperando de que las autoridades tomen conciencia se apersonen vean la forma de suscribir los compromisos y convenios es de que se va a esperar hasta que eso suceda Es decir, que no se va a levantar la medida hasta que aparezcan quienes en el lugar Las tres autoridades es decir, alcalde de Santa Cruz alcalde de Porongo y la gobernación es más ayer públicamente se ha invitado al alcalde de Porongo que participe de esta manifestación porque en realidad el puente Bicentenario es una necesidad ellos lo han promocionado se ha habido desembolsos a la empresa constructora y todo lo que venimos informando hace años es que necesitamos por eso que ellos estén ahí ¿Y que ha dicho el alcalde de Porongo? ¿Ha respondido? No, no ha respondido públicamente se lo he invitado a tres de los medios es más, él ha manifestado ayer en uno de los canales de que este es un movimiento político y que serían las personas que están promoviendo su revocatorio las que están yendo a bloquear y es totalmente falso reitero, son los vivientes del municipio que están exigiendo una respuesta Bien, a las seis y media en punto entonces se va a instalar este piquete de bloqueo en el ingreso al puente del Urubó en una primera instancia solo se va a evitar el ingreso de personas al municipio de Porongo y a las ocho ya se bloqueará completamente Bien, más adelante vamos a estar nosotros con nuestra unidad móvil desde el lugar Muchísimas gracias a todos por la entrevista Continuamos con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!